Una tarde lluviosa de invierno Me encontraba muy desesperado Sin tener a mis padres y hermanos Mi esposa y mis hijos me han dejado Cuando yo me sentía muy perdido Escuché una voz que decía No estás solo pues yo estoy contigo Soy tu escudo, también tu alegría Me sentí muy perdido en los vicios Y perdí también mi familia Como no tuve a nadie en el mundo Que de adiós me quitara la vida Cuando yo me sentía muy perdido Escuché una voz que decía No estás solo pues yo estoy contigo Soy tu escudo, también tu alegría Pues la obra que hiciste es conmigo También lo hagas con mis amigos Porque ciegos también por los vicios Sin tener un consuelo, cariño Cuando yo me sentía muy perdido Escuché una voz que decía No estás solo pues yo estoy contigo Soy tu escudo, también tu alegría Soy tu escudo, también tu alegría No estás solo pues yo estoy contigo No estás solo puesgio ¿Cuánto tiempo ha pasado cuando Cristo apareció? ¿Cuántos años han pasado, su palabra nos dejó? El invierno ya se ha ido, el verano ya llegó Ya no siento el duro frío, ya no siento el duro frío Su calor me confortó Oh Señor, tú eres esa gran estrella Que ha brillado resplandeciente, que a mi ser lo confortó Oh Señor, tú eres el alfa y omega Y no pasan los años, eres principio y el fin Toma en cuenta a Dios eterno Es de mi alegre cantar Es mi humilde pensamiento, nacido de mi humildad Toma en cuenta a Dios bendito, la letra de mi cantar Y en ella tengo mi queja En ella tengo mi queja, en ella tengo mi queja Mi tristeza y mi pena Oh Señor, tú eres esa gran estrella Que ha brillado resplandeciente, que a mi ser lo confortó Oh Señor, tú eres el alfa y omega Por ti no pasan los años, eres principio y el fin Que ha brillado resplandeciente, que a mi ser lo confortó Vengo a cantar Vengo a cantarte mi Cristo Vengo a cantarte mi Cristo Vengo a pedir con el alma Que seas siempre mi guía En esta vida En esta vida te pido Señor Dame tu ayuda Dame tu ayuda Dame tu consuelo Quiero servirte con toda el alma Mi gran Señor Quiero a cantarte mi Dios Quiero a tu lado Quiero a tu lado Estar para siempre Vivir a tu lado Mirarte de cerca Ayúdame Dios Vengo a pedirte mi Cristo A implorar A implorar con mi alma Que seas tú mi castillo Y mi roca fuerte En la tempestad Dame tu ayuda Dame tu consuelo Quiero servirte con toda el alma Mi gran Señor Quiero a tu lado Quiero a tu lado Estar para siempre Vivir a tu lado Mirarte de cerca Ayúdame Dios Quiero a tu lado Quiero a tu lado Si sufro Si sufro lloro Mi Cristo Sé que llegaré Dame tu ayuda Dame tu ayuda Dame tu consuelo Quiero servirte con toda el alma Mi gran Señor Quiero a tu lado Estar para siempre Estar para siempre Mirar a tu lado Mirarte de cerca Ayúdame Dios Amor 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 Señor Señor Me encuentro atribulado Me encuentro atribulado Dame tu protección Señor Señor Siento que desfallezco Siento que ya no puedo Amparame mi Dios En mi Se encuentra una tormenta Que abate mi pobre alma Clamando en santa unción Clamando en santa unción Oh Dios Clamando esta tormenta Que siento mi atribula Amparame Señor En ti En ti Encuentro el buen piloto Que sacara mi nave A playa al desplendor En ti Encuentro el buen descanso Donde reposa mi alma calmada por tu amor Música Yo sé Que estoy Que estoy en dura prueba Pero seré valiente Como el paciente Señor Música Señor Estando atribulado Completo amparo santo Saliendo vencedor Música Oh Dios Música Mi barca está en peligro Se mueve entre las olas Tembravecido mar Música Música Solo tu Jesucristo Podrás llegar a la playa Entre la tempestad Música Música En ti Encuentro el buen piloto Que sacara mi nave A playa al desplendor Música En ti Encuentro el buen descanso Donde reposa mi alma calmada por tu amor Música 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 Te estoy esperando Señor de los cielos Cuando vengas tu A levantar tu pueblo Y así dar consuelo de lo que sufrió Música Y cuando contigo estemos Entonces Señor veremos Tu resgandor Y así juntos estaremos Por siempre te alabaremos Cantando allá en tu mansión Música Porque tengo que ser yo De darme tu perdón El mundo es grande Señor Que ahí me sacaste tú Y entonces yo comprendí Que tu amor es para mi Gracias mi Cristo Santo Que ahora soy muy feliz Música Música Hermano tu que sufres sirviéndole a nuestro eterno salvador Música Aunque tengas pruebas también tengas luchas y a veces dolor Música Tú aprovecha tu tiempo y en cualquier momento viene el redentor Música Pues supe cualquier soldado Para que te de tu pago Como lo espero yo Música Porque tengo que ser yo De darme tu perdón El mundo es grande Señor De ahí me sacaste tú Y entonces yo comprendí Que tu amor es para mi Gracias mi Cristo Santo Que ahora soy muy feliz Música Música Hoy que he sido bautizado en el nombre de Jesús Música Música Gracias te doy Padre mío Por darme hoy de tu luz Música Música Mi anhelo se ha concedido Y ha bautizado yo soy Música Música Y andome fiel en su gracia A la gloria se que voy Música Música Gracias también por la vida Y mis pecados borrar Música Gracias porque estás conmigo Y en mi corazón morar Música Música Cuando yo era del mundo Mi gusto era pecar Música Ahora me gozo en servirle Ahora me gozo en servirle A mi Padre Celestial Música Música En el cielo y en la tierra También en todo lugar Música Música Esta el Señor Jesucristo Al cual yo he de alabar Música Gracias también por la vida Música Y mis pecados borrar Música Gracias porque estás conmigo Música Y en mi corazón morar Música Música Que gozo será allá en la gloria Música Que gozo es estar con el Señor Música Música En donde los ángeles le cantan Música Día y noche le alaban sin cesar Música Música No quiero recordar de mi pasado Música No quiero recordar lo que antes fui Música Me diste Señor tu santa mano Y me limpiaste con tu sangre carmesí Música Música Que triste es vivir en este mundo Música Que triste es padecer tanto dolor Música Música Pero yo sé que tú vas a mi lado Música Para poder llegar a tu mansión Música Música No quiero recordar de mi pasado Música No quiero recordar lo que antes fui Música Me diste Señor tu santa mano Música Y me limpiaste con tu sangre carmesí Música No quiero recordar de mi pasado Música No quiero recordar lo que antes fui Música Me diste Señor tu santa mano Y me limpiaste con tu sangre carmesí Música No quiero recordar lo que antes fui Música No quiero recordar lo que antes fui Música Hoy es el último día del año Y yo a mi Cristo gracias le doy Música Música Porque hasta ahora has sido conmigo Pues me ha brindado su bendición Música Música Un año más que hoy va pasando Un año más que no volverás Música Pero más cerca estamos de Cristo Pues su venida se acerca allá Música Gracias le doy a mi Jesucristo Porque por el salvo yo soy Música Música Por esa sangre que derramará Música Hoy en su gracia feliz Dios soy Música Música Un año más que hoy va pasando Un año más que no volverás Música Pero más cerca estamos de Cristo Pues su venida se acerca allá Música En este año que va pasando Música Ay cuantas lágrimas derramé Música Son bendiciones de Jesucristo Música Porque en el cielo ya no lo haré Música Música Un año más que hoy va pasando Música Un año más que no volverás Música Música Pero más cerca estamos de Cristo Pues su venida se acerca allá Música Música A mis hermanos que están presentes Un fuerte abrazo yo les daré Música A todo aquel que vive en su gracia Música La paz de Cristo Música 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 Un año más que hoy va pasando Un año más que no volverá Música Pero más cerca estamos de Cristo Pues su venida se acerca allá Música Música El Consejo de Dios Sus mandamientos No olvidarás jamás En todo tiempo Él te dará consolación y eterna vida Con así mismo tu delicia en Jehová Él te dará las bendiciones de tu alma Fía en Jehová De corazón Sírvele siempre al Señor Alabarás a Dios Siempre contento No olvidarás jamás Su mandamiento Cuídate de Jehová En todo tiempo Él te dará consolación y eterna vida Con así mismo tu delicia en Jehová Él te dará las bendiciones de tu alma Fía en Jehová De corazón Sírvele siempre al Señor Te servirás a Dios Con toda el alma Con toda el alma Así lo expresa así Su mandamiento Confía en Jehová En todo tiempo En todo tiempo Él te dará tranquilidad y hermosa calma Con así mismo Con toda el alma Con toda el alma Con toda la bendición de tu alma Con toda la bendición de tu alma Fía en Jehová De corazón Sírvele siempre al Señor Y cuando llegue el fin de tu existencia Cuando termine aquí tu fiel servicio Vivirás con él porque él ha dicho Donde yo esté ahí estarás en mi presencia Yo nací mismo tu delicia en Jehová Él te dará las peticiones de tu alma Fía en Jehová De corazón Sírvele siempre al Señor Música De rodillas y llorando Con lágrimas implorando Al Señor Dios de los cielos Que me dé consolación El camino es pesado El dolor me ha atormentado Este grifón en mi cuerpo Parece no puedo más No temas ni desmayes Que el hogar ya cerca está Ten confianza y sé paciente Que Jesús contigo va Básate ya de su gracia Que hasta ahora él te da No temas ni desmayes Que el hogar ya cerca está Ten confianza y sé paciente Que Jesús contigo va Básate ya de su gracia Que hasta ahora él te da Caminando con paciencia Con gozo y con alegría Esperando a que el día Ver a nuestro Redentor Consagrando nuestra vida Mirando las cosas de arriba De donde también vendrá Nuestro amado Salvador No temas ni desmayes Que el hogar ya cerca está Ten confianza y sé paciente Que Jesús contigo va Básate ya de su gracia Que hasta ahora él te da No temas ni desmayes Que el hogar ya cerca está Ten confianza y sé paciente Que Jesús contigo va Básate ya de su gracia Que hasta ahora él te da Gracias por ver el video